Los pies descansos, la carita choleada, mis manos sucias y mi camisa manchada Muñecos viejos y un tronco todo raqueado, varios amigos con sus gallucos quebrados No era feliz por ser así al lado de mis hermanos Yo siempre quería vivir en una cama, juntos los tres, mi hermana ya con mis padres Todo marchaba muy bien Voy con zapatos y usando camisas de seda, mis manos limpias de mi cara de niño Nada queda, celular en mano y coche del año en la puerta Pocos amigos ya con su vida resuelta Y hoy yo no sé, si soy feliz, mis hermanos no están conmigo, mi destino lo quiso así Hoy casas nuevas, ya tengo tres, que las cambiaría por la cama, donde dormíamos los tres Pero la vida, hoy me premió, pues tengo cuatro tesoros, que son toda mi adoración Y es cosa bella, muy buena y bien, trabajo en lo que más me gusta Y hasta compositor soy Y ese soy yo Los pies descansos, la carita chorreal Mis manos sucias y mi camisa manchada Muñecos viejos y un tronco todo raqueado Varios amigos Varios amigos Varios amigos Varios amigos Varios amigos